Bueno, 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 ya por fin estamos en vivo en Somos Talento Latino es un tipo podcast, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas este, señores que tenía acá una invitada súper especial y les cuento rapidito por ser la primera transmisión de nosotros voy a ver si está acá, si estamos en vivo ok, sí, ya estamos en vivo les cuento rapidísimo, dirán, ¿y eso somos talentos? ¿Somos Talento Latino? ¿Somos Talento? ¿Somos Talento? bueno, pero si es mi muchacho, es mi muchacho, hace muchísimos años, hace más de 15 años Somos Talento Latino se inició en Benevisión, primero con Lee United, después con Janely Quintero o sea, son dos, dos mises y dos mujeres espectaculares que pasaron por el programa Somos Talento Latino vino para acá y después le echa el cuento porque aquí la gente vino a escuchar qué fue lo que pasó detrás de él detrás de toda esa temporada como les digo, fueron dos mises y dos mujeres maravillosas que entraron, comenzaron conmigo en Somos Talento allá en Venezuela y aquí en Miami también pasó por aquí mucha gente invitada este, Mirel Segovia fue una de mis coanimadoras también pero ahora, tipo podcast, me acompaña a una hermosa mujer que está arrasando en las redes sociales ok, esa es nada más y nada menos que la hermosísima Comisión, ¿cómo estás Comisión? y llegó Comisión y llegó Comisión, estoy por el puro fondo ¿cómo estás mi querido Gerson? que estupendo, estupendo que gracias, gracias de verdad por esta invitación a este podcast vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale acá porque fíjate tú, una de las cosas que yo le digo a la gente que detrás de cámaras también eso es otra novela otra novela, todo lo que pasa acá así es, así es imagínate que a veces las cosas que pasan detrás de cámaras son tan o mejores que lo que pasa al frente sí, exactamente yo tengo varios productores conectados conectados esperando este para que nos echen su historia y su cuento qué es lo que pasa detrás de cámaras y después vamos con los chismes porque yo puedo entender que también el público el público quiere saber el chisme para no duele lo que para eso tengo Humberto él dice que no es tan chismoso pero el tipo es imamable, insoportable ¿en serio? mira, a mí no me gusta el chisme de verdad a mí tampoco por eso se lo vamos a dejar a él no, pero no, no me entretiene, me entretiene bueno, a mí también a mí también pero tú sabes pero por tú sabes el tema de hoy es justamente para eso para que la gente sepa que nosotros tenemos nuestra propia novela interna de amor y dolor y sufrimiento también así es mira, entonces Doña Comisión cuéntame ese exitazo los que no conozcan Doña Comisión que realmente es poquita gente Doña Comisión se estrenó en la película de Marco Music sí, sí me invitaron para una primera serie para una primera serie que se llamaba Sin tetas, no hay seguidores y es verdad y bueno, nada allí empezó Doña Comisión a darse a conocer pues para el público de las redes sociales y todo eso yo tengo mi historia obviamente yo tengo mi historia donde trabajé muchísimos años en México yo vengo de Culiacán lo llevo en la sangre se nota uno te ve de otra mira, vamos yo crucé frontera yo crucé frontera sí y estás aquí ¿cómo? ¿cómo estás aquí? ¿cómo? ¿cómo que si estás casada? ¿cómo que hiciste? no, yo soy viuda yo soy viuda ¿pero te casaste con un americano? ah, no, no que americano nada no, no, no no me hizo falta no me hizo falta pero a lo mejor no hablamos de eso no, no, no de verdad yo soy viuda y que Dios lo tenga en la gloria y que nunca lo deje salir ni siquiera reencarnado ay, no eso fue terrible ay, mira es que la verdad es que tiene su historia pero como tú eres talento hoy a los talentos lo vamos a pasar a un segundo plano y vamos pero antes de eso porque la verdad es que yo sé que a la gente le interesa justamente eso entonces vamos a llamar a Humberto Humberto él dice que él no es ni tan chismoso vamos a ver qué cuentos nos tiene el día de hoy vale vale Humberto bienvenido saludos hola doña comisión todo chévere todo bien todo bien mejor sería un abuso hola Gerson bueno nada quisiera conocer a doña comisión conozco a su manager pero no a doña comisión quisiera conocerla algún día ah bueno claro cómo no mira Humberto cuéntame algo tú exactamente cuál es tu profesión aquí en Miami qué estás haciendo tú en cuanto a la farándula y todo eso aparte de hacer Uber qué estás haciendo Uber no hoy es domingo hoy es domingo entonces estoy haciendo todo lo que no hice no pude hacer en la semana lo estoy haciendo ahora te voy a quitar el puesto Gerson te voy a quitar el puesto a entrevistar a la gente en el carro me cansé los domingos son de instacart domingos son de instacart bueno nada no como te dije estás haciendo una diligencia estoy aquí en el carro no es que te voy a quitar el puesto Gerson a entrevistar a los artistas no porque ya tengo tres multas ya entonces no sería la cuarta bueno si yo contara lo que me ha pasado en ese carro que ya lo voy a contar por favor que te agradezco háblame háblame de los talentos por ahí como yo sé que es bastante difícil y es muchas muchas cosas que le ha pasado a uno que la gente me echa cuenta y yo digo ah sí me pasó ay sí me pasó pero es que no se me viene a la mente entonces te pregunto yo quién ha sido la persona más porque además que te he visto con celebridades grandes yo no sé cómo le llegas a ellos tú tendrás tú tendrás tus fuentes y tus cosas pero quién ha sido por ejemplo el más odioso para ti el que tú dices esta persona es inmamable ni que porque me paguen la quiero volver a ver sí hay sí hay una bueno hay dos hay dos bueno no me gusta meterme en agua en aguas turbulentas pero hay que hacerlo amigo para triunfar pero profunda profunda exactamente no fíjate que no la he entrevistado pero tuve la oportunidad de decirle por favor será que me puede dar un autógrafo un autógrafo un grabar un video para mí ni tan chismoso o sea que mucha gente sabe yo a todo el mundo puedo decir un saludo para ni tan chismoso y me miró con una cara así como que bueno pero no tiene mucha luz Alicia Machado pero que tienes en la cabeza ¿serio? sí ay mírala tú ay no parece de verdad eso de cuando Maite decía de sencillito lo niño sencillito no esto era antes Maite me encanta no 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 eso era antes yo no no voy a defender a Alicia porque tampoco la conozco verdad solamente las cosas que uno ve pero bueno de repente yo o sea a mí me a mí me interesa mucho la luz tengo buena luz porque no no sí mira es entendible yo también yo tengo aquí las luces del carro encendida más lo pugo que está saliendo porque está lloviendo aquí en Miami yo entiendo de la luz pero que te miren debajo del hombre y dices bueno pero no tienes mucha luz bueno dale pues es la forma es la forma de decir las cosas Alicia sí puede decir que es mi amiguita pero si no tiene no se justifica eso porque te traten mal y te pateen por ejemplo te voy a decir uno y uno con el compromiso que doña comisión me tiene que nombrar alguien también yo tenía en una temporada yo tuve animadoras invitadas porque estaba yo demasiado mamado entonces mi animadora es invitada esta animadora era muy amiga de Nacho la criatura entonces a todas estas fuimos a él a donde estaba él son las criaturas son las criaturas porque tiene demasiadas bueno pero ya imagínate tú bueno la cosa es que el tipo le pasó un mensaje no es que me lo contaron no es que me lo dijo mi amiga me agarró el teléfono y me dijo mira lo que me acaba de escribir me dice que él no le da entrevista ahorita veo que si lo está haciendo porque le acaba de dar una AVTV y yo estaba en TV Venezuela cuando en ese momento tenía su Venezuela tenía buen auge y estaba en Conca se había en todo el país y en Canadá por DirecTV o sea que tenía teníamos pero a lo mejor él no lo conocía no lo sé la cosa es que él le textea a mi amiga y le dice lo voy a hacer por ti pero yo no le doy entrevista a canales pequeños ese día cosa que el tipo no me caía bien ahorita ya como que lo detesto o sea el tipo de verdad que pero creo que no entiendo con razón no fuiste ni de gratis no exacto me invitaron ayer me invitaron ayer ayer no sé para el concierto y la verdad es que no hay engüesto que fatiga manejas allá y para ver este tipo y además otra cosa otra cosa ahora de todas las personas que viven en Miami cuando estaban en sus países hacían de todo y iban para todos lados y nunca estaban cansados ahora ay no manejar hasta allá bueno porque si tú me dices si tú me dices que no es que es un conjunto de todos porque si tú me dices que es el chino yo con el chino sí he compartido hemos comido juntos no los copio yo también es otro tema tú dices bueno el tipo hispana pero por este y aparte de eso es otra cosa como les digo lo que pasa detrás cuando me invitan a mí para un evento de hoy para hoy como yo como yo invité a Humberto de hoy para hoy yo 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 no voy porque claramente se ve porque yo también soy productor de eventos yo también o sea entonces yo digo bueno si no se me vendieron los boletos déjame llamar a los amigos ¿sabes? para rellenar para rellenar el espacio eso y yo yo relleno no te soy de hace rato de hace rato no es que yo me la quiera tirar de nada pero la verdad que me parece chimbísimo chimbísimo porque también lo que está diciendo Humberto pasa mucho que los talentos te llaman y tal para que tú le promociones su concierto para que tú le promociones sus cosas pero tampoco ellos son incapaces de montar algo tuyo en las redes sociales de ellos tampoco entonces si tus redes sociales son una porquería y tú no sirves para nada y no es importante tu proyecto ¿sabes? ¿para qué tú me quieres a mí en mis redes? ¿sabes? eso pasa muy bien sí, entiendo sí, a veces la gente es re celosa con sus redes y no entiendo el porqué como que si ay, si yo te hago el favor de montar algo el seguidor que yo tengo se va a ir para ti me va a dejar de seguir a mí fíjate que mira voy a volver otra vez al tema de Nacho yo lo vi en una en una en una en la despedida de Telemundo ¿sabes? que yo he ido como digamos como 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 bulto como cubrir la parte del público yo he ido varias veces ya a Telemundo y a Univisión y Nacho al contrario Nacho nos saludó a todos muy sencillo con todo el mundo bueno, capaz y era porque estaba en Telemundo ¿no? y porque había gente ahí alrededor que se mostró simpático y es parte es parte del show pero la verdad a mí me ha tocado muchísimo muchísimo convivir con mucha gente que es donde que son grupos pequeños donde se muestra la verdadera personalidad porque el Michael Jackson y que fuese una cosa así para para escupirle la cara a la gente y seguir y ya como dice el otro tipo le agarró el celular a la muchacha y se lo lanzó o sea porque mira no, no, yo no entiendo la verdad hay una persona con respecto a a telenovelas ¿no? que uno ve y es que uno se deja llevar siempre por las imágenes de las personalidades de cómo interpreta tanto en telenovelas en teatro en películas que tú dejas mira, esta persona de ser así yo me equivoqué con Laura Zapata ok tú ves a esa señora y la ves imponente la ves que ¿sabes? no, esa señora es un amor esa señora yo la amo desde ese día que la conocí yo a esa señora la empecé a amar Laura Zapata para mí ella tiene una personalidad muy fuerte sí sí pero es un amor de persona también ha tenido problemas de familia claro entonces uno se va por la otra parte a lo mejor que es más ¿sabes? como más llevadera es la más famosa ajá ay, está bonita está linda sí sí, sí, sí a mí me invitaron a mí me invitaron para la boda de ella no pude ir pero fui este año a la iglesia ¿te acuerdas Gerson? sí y a la de Thalía bueno déjame era eso tarde doña comisión aparta yo sé que yo sé que Marco es tu amigo y todo eso pero habla con las cosas que tú has visto porque te voy a decir algo una de las cosas que yo he aprendido apunté golpes también de repente de conocer a mis amigos los conozco cuando veo el comportamiento con los demás porque una vez yo no lo he visto lo que pasa es que ven acá yo con Marcos en verdad no he sido requerida para eventos sociales yo he sido muy puntual de trabajar con él en las cosas que he trabajado con él cosa que le he agradecido y se lo agradeceré eternamente claro pero yo no he sido requerida para eventos sociales ¿qué quiere decir? muchos de ustedes me dicen ay estás brava con Marcos ¿qué te hizo Marcos? a mí Marcos no me ha hecho nada simplemente no me invita para sus bochinchas como dicen ustedes ¿verdad? no no soy requerida no soy requerida entonces claro yo no puedo decir si es verdad o no porque las veces que he almorzado o he cenado con Marcos es porque hemos estado grabando ¿verdad? porque estamos haciendo algo estamos en una pauta y por supuesto él se ha comportado de la mejor manera delante de mí de verdad que me asombra eso porque es un caballero además con las damas porque además hemos comido en restaurantes públicos o sea no se ha mandado a cerrar a que el restaurante está cerrado nada más para nosotros no hemos grabado allí o hemos ido a comer allí antes de ir o después de grabar me encuentro en Nueva York de un masonero que cambió estaba yo en un restaurante ¿verdad? este estaba yo en un restaurante y viene un masonero y disculpe que ahora en adelante le voy a atender yo yo digo ah está bien me dice usted es comisión ¿verdad? yo le digo sí me dice ay me puedo tomar una foto con usted yo claro claro en ese momento habíamos salido de la película de Marcos estaba en pleno auge la película de Martes de Bendecida que por supuesto no trabajé yo allí porque Marcos me dijo no, no no quiero que comisión esté en esa película porque comisión va a estar en la segunda y yo ah bueno está bien pero bueno estuvo Manuel y nada entonces el masonero me atendió muy bien y yo iba con alguien ¿verdad? que es conocido por los venezolanos y yo le digo mira comisión deja de estar ¿quién fue? ¿quién era? Humberto pregúntale tú Humberto a ver comisión cuéntanos quién era porque queremos saber ese personaje que iba contigo ¿quién tenía la la ajá bueno iba conmigo este un muchacho que ustedes le dicen la pepa ¿no? ah Pedro Pedro entonces yo por mal le digo mira él es de Venezuela me imagino como tú eres venezolano lo conoces y el masonero lo mira y me dice no es que bueno yo tengo muchos años fuera del país y entonces claro él le dice ¿y cuántos años tienes fuera del país? y el muchacho le dice cinco años y él te voltea Pedro y le dice ah no perdóname entonces en tu casa no había televisión a mí me dio una risa sí porque tú sabes que es triste mira hay una cosa hay una cosa que pasa dentro de los personajes de las por ejemplo las telenovelas ¿no? por ejemplo tú puedes hacer tres cintas telenovelas y entonces hay gente que se acuerda de tu nombre pero no de tu cara hay gente que te reconoce pero no idea cómo se llamas tú y hay otros y hay otros que se quedan estos actores o estos animadores y tal que se quedan como que pegados en su personaje y de verdad que yo soy que yo fui pero es que pasaste sin pena ni gloria por ahí papito no que pasa con todo esto que ya la televisión de hace unos años para acá como tú lo nombraste hace rato ya ha perdido ese agua hacia el público ahora son las redes sociales o sea ahora es youtube ahora es instagram no sé cuántas si vienen más redes sociales facebook también o sea que la gente pueda ver un video entonces la televisión es un poquito así como que ya bueno en mi venezuela yo obviamente no pelo venevisión para ver mi venezuela o sea por ejemplo pues sabes entonces a mí me parece que sinceramente ya todo eso ya todo eso se perdió o sea el que no está activo en las redes sociales el que no está activo la verdad es que como que poco a poco va muriendo la verdad hay programas hay programas muy puntuales en la televisión ojo no venezolana en la televisión mundial en México por ejemplo yo creo que en el canal lo único que se ve ahorita es la casa de los famosos y ya nadie más sabe que es lo que hay en la programación y tú nunca aprovechaste porque allá en México son súper amarillistas o sea allá nadie se puede tirar un viento en la calle porque de verdad que arman un escándalo mira si hasta la ni en el conde yo digo pero la verdad que esta noticia existe ay por dios si ya sabes las uñas no Dios mío tú eres el farandulero pero ven acá cómo le van a hacer un 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 a las uñas yo por eso mira la tiene corta para que para que para que el pase la cosa fuera de contexto decían que en el conde tenía marroncito en las uñas por eso ella decía que cuando usted se va para el baño a limpiarse agarre bastante papel y esa gente que tiene las uñas largas entonces decía que ella tenía las manos llenas de chocolate natural ya no ella hizo el cuento ella hizo el cuento que había comido algo el día anterior entonces le dio cólico a medianoche estuvo en el baño vomitó se cayó se desmayó entonces de ahí la agarraron pues dieron ah no fue que le dio cólico fue que le dio diarrea y se cayó y bueno y la mujer se limpió los cólicos eso es la consecuencia de los cólicos muchas veces ven acá será que eso tiene que ver con será que tiene que ver con el matrimonio con el que el venezolano siempre está metido ahí con el matrimonio con el venezolano la ninel mira yo a ella la vi cenando mira como te explico es que no puedo decir tanto porque es que no quiero que los chismes sean ahora quiero que sean después pero ella la vi comiendo en un grupo con personalidades y estaba no pero se casó con el único venezolano que yo vi en esa mesa fue a Greivis Vázquez el baquebolista no sé será con este ah no bueno Greivis supuestamente tiene una disquera pero pero no sé no no ojo no estoy especulando no creo que no 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 sino que yo la vi conversando yo bueno el único venezolano con que yo la vi fue con él pero no eran por amigos por cuestiones por contratos qué sé yo como era disquera la cuestión ella iba a grabar no sé y le viste las uñas no porque eso fue antes de eso eso fue antes de del problema alcohólico eso fue mucho eso fue como hace año y medio más o menos ahora el año ha crecido no 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 o será que el producto el producto que ella tenía dentro de las uñas no era de ella pero es que ya va pero que puede comer Ninel ah bueno mira hay mucha gente que le encanta claro mira pero es que Ninel es una persona que se cuida demasiado ella tiene el asistente entonces ella ella en el bolso tiene varias vianditas donde tiene cuántos gramos se tiene que comer sabes cosas minuciosamente que es lo que porque yo lo vi o sea yo no es que me lo contaron yo lo vi y ella le decía al asistente no recuerdo cómo se llama el asistente mira ven acá esto es lo que me vas a hacer me vas a hacer esto me vas a hacer lo otro me vas a hacer lo otro y yo me quedo así yo y uno que puede comer lo que le dé la gana por una calle Humberto mira ya para para despedir a Humberto porque Humberto déjame decirte que nosotros aquí somos una persona seria que no nos gusta el chisme entonces por eso te lo dejamos a ti que te encochine las manos por nosotros entonces Humberto una pregunta ya para despedir el concierto de lo que no la conoces hace poco el concierto en Venezuela tú sabes yo todavía creo que el cielo no es lo Miguel de verdad es un tipo que no saluda no habla completamente distinto a la cara o sea que no no menciona palabras no hablando o sea no te pareces como raro yo te voy a decir algo ajá dale comisión yo te voy a decir bueno porque él es compatriota mío claro es como cantante es extraordinario como persona bueno nada que ver como lo que estamos hablando de los talentos que en la pantalla son una cosa claro eso siempre es sabido y lo haces saber y lo haces saber pero ven acá yo de repente hay cosas que puedo aceptar por lo menos con lo de ese tipo que yo lo puedo tomar hasta como un personaje o sea yo no puedo soñar de repente tomarme una foto un selfie así con Madonna tú dices así como que wow tiene que pasar una vaina y tú dices bueno ok son personajes son personajes también pero el hecho de que te digas ahorita que el tipo no habla no sé qué la gente pero no tanto eso eso es otra cosa la cosa es el concierto de Venezuela que la gente está diciendo que fue patético que fue horrible la gente salió súper molesta una mujer pagó mil quinientos por una entrada que no la critico porque esas frutas de ella ella debe ver que se lo gasta esa es otra cosa no yo no mi ama yo no me gasto eso no pero yo muchachos lo siento de Madonna yo me lo iba a comprar la entrada y cuesta cuatrocientos dólares y yo decía pero será será que vos no muchachos no 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 pero ven acá y en Venezuela mil quinientos no imagínate tú me estaba hablando yo con un amigo que uno de los productores somos talentos que a pesar que está en Venezuela el chamo la mueve que es David Acevedo de León este él fue el concierto entonces me da risa porque él es yo él lo adoro esto pero él es súper noble entonces me dice bueno Gerson él no cantó todas él no cantó las de las de tonota alta porque ya estaba cansado y yo ok él no habló porque ya no porque él va a cantar él no va a hablar menos este sí será marico digo o sea yo voy para un concierto voy a bajar de último de primero a mí no me interesa que tú tengas trescientas cincuenta presentaciones antes yo estoy pagando para que tú cantes las canciones que tienes que cantar y tú cinco mil quinientos y además que no sé por eso me parece súper rarísimo y además que otra cosa que no estoy seguro pero es de lo que se decía que de todo lo que normalmente cobra Luis Miguel en Venezuela cobró el doble porque sabe que allá se está moviendo mucho bueno bueno pero es que ya va quiénes son los promotores de esa de Luis Miguel allá o sea ay papito ya va sí 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 es verdad pero no nos metamos en esas aguas ah bueno ya sé que pero no no obviamente obviamente Luis Miguel o sea es un secreto lo que pasa es que Luis Miguel no va a estar hablándonos o sea es una persona que ya sobrepasó ya lo que tenía que sobrepasar a nadie interesa que hablen mientras más habla mejor para él claro sí 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 no por eso te estoy diciendo yo prefiero tomarlo como un personaje si le da la gana de hablar yo vi el concierto casi que completo sí lo viste sí porque tengo un amigo de un amigo de un amigo de Manuel que fue al concierto y lo transmitió en vivo ahora yo me pregunto tú vas a ir a un concierto yo no para ir y transmitir todo el concierto verdad y ponerte a interactuar con las personas que están hablando contigo ahí en el en vivo o sea o sea tú fuiste al concierto o fuiste a transmitir el concierto bueno yo estoy sacando aquí también estas personas que están conectadas en este momento por YouTube hagan acto de presencia si quieren hacer alguna pregunta pueden escribir escribir a este aquí a ver qué tal si le quieren preguntar algo a doña comisión porque como dije antes que la mujer se dispare y se haga más famosa para tenerla aquí eso es un lujo tengo que entrevistarla tengo que entrevistarla y el unverdigo como quieras bueno ustedes cuadrarán después esa entrevista no lo hagas en el carro tengo un poquito de respeto no 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 ustedes son de diligencia vale no 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 ah ok está bien que hasta por el Facebook salió que me dejo usted es de Culiacán usted es de Culiacán doña comisión de Culiacán y nos vamos a hablar de los orígenes de doña comisión no 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 por favor no pero en algún momento lo vamos a decir para otro programa yo prometo desnudar mi alma sí pero hablando de eso Humberto ya vamos a entrar a momento serio ya no nos gusta el chisme nos vemos en otra oportunidad muchísimas gracias se te aprecia muchísimo estas son las redes de Humberto Humberto ni tan chismoso en Instagram le dio una gotica de todo lo que sabe ese carajito de todo lo que sabe toda la falta toda la falta la semana que viene la semana que viene te espero con más cuentos así mismo será vale hermanito muchísimas gracias por conectarte fíjate Humberto vale bye saludos bueno ahora sí mira no mentiras no me cayó bien me cayó bien pero es una ratita pero es una ratita me cayó bien el muchacho Dordas ¿será? bueno pero está bien era de Dordas sí Dordas ¿por qué? ¿ah? Dordas la gorra que tenía era de Dordas ay no sé no sé no me acuerdo estaba haciendo delivery pero está bien claro que se queda aquí hay que rebuscarse de mi comisión yo me rebusco sí aquí hay que rebuscarse la semana que viene igual tú lo volvemos a llamar para que no echen más cuentos doña comisión mira estamos hablando escúchame algo estamos hablando acerca no de tu reputación no porque tú de verdad que tú has crecido ahorita y yo te admiro tanto de verdad eres una mujer tan hermosa y me parece increíble pero bueno todos tenemos un pasado y eso no hay que ocultarlo pero en este momento no vamos a hablar de ti vamos a hablar de noticias un poquito más serias me parece muy bien sí hace poco en la cuenta de Somos Talento de la Tierra arroba somos talento latino se habló de un doble cáncer en la familia ay sí sabes tú de eso que eso ya es por tu tierra sí 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 bueno Kiko este que bien conocido pues Carlos Villagrán y su hija pues resultó que también pues tiene cáncer imagínate tú los dos al mismo tiempo los dos al mismo tiempo pero a mí más que obviamente me duele muchísimo escuchar una noticia así y de cualquier persona que esté pasando por eso pero lo que más me 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 agradó de esta noticia tan triste es la forma en que ella ha tomado esta noticia ajá y quiero cambiar y aprovechar de cambiar el nombre de enfermedad por condición ¿por qué? porque cuando uno ve este tipo de cosas y empieza a hablar de ello como una condición la mente cambia la mente cambia hay algo allí que funciona la mente es super poderosa por supuesto por supuesto o sea es una cuestión de de valentía ¿sabes? de de llevar las cosas de una manera diferente y eso eso hay que aplaudir por supuesto por supuesto ¿tú sabías que ella era modelo de OnlyFans? bueno me dice Humberto picado pero es que ese venezolano es picado el Humberto está escribiendo que la gorra es de los yanquis que no sea chismosa que metete en lo tuyo que eso no es problema tuyo que la gorra es la que él sepa y se puso a hablar ahí está bien está bien me equivoqué de yanquis a dordas no hay mucho sí qué tanto sí ajá hablando de la hija de Kiko estamos hablando por supuesto de Kiko Federico Kiko Botones Carlos Villagrán la hija hace o hacía bueno yo creo que ya hace todavía OnlyFans porque todavía está en el enlace ahí de está en el enlace ahí de en su cuenta de Instagram todavía está en el enlace o sea que haces tú buscando el enlace de OnlyFans yo por supuesto me metí en su en su cuenta veo que y yo yo toqué ahí a veces estaba activa y estaba activa pero la verdad es que todavía no me han pagado entonces no quise invertir en meterme dentro de su cuenta no está bien no no ella ha llevado de verdad esta condición de una manera diferente bueno de hecho tiene hasta pelucas dice que que bueno nada mira si de algo estamos todos expuestos es a a morir de algo vamos a morir sí pero bueno pero lo que obviamente este hay que verlo de la mejor manera yo yo no quiero morir así pues no lo voy a hacer claro claro es verdad pero pero como lo que estamos diciendo que de verdad que no quiero no quiero que pase por por encima es que sinceramente la mente es tan tan poderosa la mente es tan poderosa este tengo una amiga también que ella que ella es profesora de modelaje también ella es Ibelicia Velasco ella está ella es una bueno como miles de personas más están solas en este país y fue diagnosticada entonces de verdad imagínate tú estar solo en este país ella también con el tema de sus pelucas ella también salía con todo su tratamiento y todo todo eso ella salía a hacer uber y a hacer cosas y ahí está y tú y ya montó su escuela o sea sigue con su escuela todavía de modelaje él tiene un amigo también el reconocido el reconocido bueno este no sé si decir nuestras besties la gente que hace show este vestido de mujer este lo fue bien transvesti el maritrini aquí en miami un tipo maritrini super famoso también tiene cáncer también fonomímico actor fonomímico ajá muy reconocido aquí en miami también es este paso por esto y de verdad que la mente lo ha ayudado muchísimo es que creo que que la la fórmula está allí yerson fíjate que manuel tiene un amigo que está en ecuador se llama eduardo él tiene cáncer de colon desde hace dos años y medio y han aplicado cualquier cantidad de quimios y ahí está duro de hecho acaba de abrir este una cuenta de estas de de verdad para ayudarlo para ayudarlo yo te lo pasé si claro mira ahí lo estamos viendo que te pasa doña comisión que te pasa no a ti no 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 en serio me afocas de verdad de verdad bueno las personas que están conmigo hasta ahora aquí conectadas con nosotros la verdad que bueno estamos haciendo una transmisión entendiendo como funciona esto vamos a tener más invitados también buenísimo y mira mírate esto mírate esto ya estoy viviendo ya estoy viviendo es verdad mira cualquier aporte es importante cualquier aporte por pequeño que sea es importante incluso la divulgación de 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 esto si tú sabes que me me pasó con una amiga hace mucho tiempo que ella que era uno idiota porque uno tú sabes uno tiene como que tantas ideas en la cabeza y la verdad me pasó con una amiga que yo en ese momento no tenía ni ni ningún trabajo estable acá donde tú sabes que el dinero es como que muy contadito entonces yo le decía me daba como pena mira que idiota es uno me daba como pena mandarle 10 dólares porque yo digo así como que me da pena como que 10 dólares ya estoy en Miami ya cree que la gente cree que aquí uno tú sabes pero claro después tú entiendes allá va que idiota o sea por 10 dólares que pongas tú 5 dólares un dólar o sea Manuel Basto tiene grandes reproducciones la comisión también yo tengo las mías no son tantas pero bueno por cada like imagínate un dólar o sea una persona imagínate lo necesita me parece maravilloso de todas formas si no logra yo quisiera tener un millón de amigos y que cada uno me diera un dólar ay todos quisieron bueno la verdad yo quisiera tener amigos 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 de verdad amigos de verdad yo tengo muy pocos pero los tengo sí sí pero un millón imagínate todos esos amigos incondicionales un millón mi perro que es arroba a Jan Gringo él montó porque él maneja sus propias redes sociales y dice él montó un post hace poco y dice que ya te lo voy a buscar porque se me olvidó cómo es y dice si la gente pudiera amar como los perros el mundo sería un paraíso ay qué lindo si el mundo sería más de amor esto sería eso sería magnífico ya tampoco quiero que se me vaya tampoco este si ustedes no pueden de repente captar la ayuda a Eduardo místense en las redes de Doña Comisión es Dona Comisión Dona sí el palito de la ñ ahí se le puso una ñ a eso pero no es Dona Dona Comisión le pueden preguntar a ella cuál es el enlace para regalarle un dólar dos dólares tres dólares cualquier cosita gracias Gerson todos tenemos y hablando de eso hablando de 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 esta de esta condición hay que aplaudir a 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 ese es otro temazo la verdad me encantó Karol G Karol G creo que fue en Bogotá la tipa no no dilo dilo iba a decirlo que la tipa se presentó en un oncológico en un oncológico sí 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 infantil y de verdad o sea porque además en estos momentos donde esos niños están tan vulnerables verdad y que están con su familia obviamente no sé si lo logran ver aquí te lo digo porque es muy feo hablar como que de uno 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 lo que yo hice además cantando a capela no pero escúchame algo yo dure mañana será bonito ay qué lindo oye baby vamos a celebrar que la vida es una y así va ay no escúchame algo también entrale un poquito de chisme también porque lo tengo con nombre y apellido cuando me acuerde cómo se llama esta mujer que ya me lo vas a decir que es yo trabajé nueve años como voluntario en el oncológico infantil en serio sin nueve pero que no has hecho tú yo yo no sé yo he hecho tanto 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 tantas cosas además están diversas una cosa que no tiene nada que ver con la otra pero yo salía del canal y me iba para lo oncológico a joder con los niños nueve años y ya llega un momento que yo hablaba con la directora necesito un autobús porque necesito llamar a los chamos para un parque me asignaban a dos médicos y no iba con un parque para los chamos entonces claro obviamente una cosa que yo ahorita es que me pongo a pensar la cosa porque fue una época hermosísima yo no me acuerdo si fue Franco y Oscarcito Chino y Nacho yo no me acuerdo qué dúo yo invité porque además que también trabajando en los medios quería aprovechar de llevarles entretenimiento a los niños y este dúo que te lo juro que no recuerdo quiénes son al final me dejaron embarcado no sé si era Chino y Nacho no me acuerdo que en los niños estaban emocionadísimos entonces qué pasa que llamé llamé a a Cúbica este me dio otro grupito este me dio otro grupito agarré un autobús me los llevé para el auditorio y esos chamos en vez de tener estos dos tuvieron como no sé cuánto no sé cuánto y yo todo yo solo además solo con los médicos que entonces los médicos nada que ve con parándolo ni nada yo digo este va a cantar domina tanto yo preparo ya o sea yo llegaba molido a mi casa pero con una satisfacción increíble claro que culpe que hable tanto de mí de mí de mí vámonos con Carol G que es lo que la gente le interesa es la farándula eso es lo único que yo le pido de repente hacen muy bien los que tengan dinero todo eso de mandar el dinero para allá pero yo digo que la presencia de ellos es una cosa que no se le va a olvidar en la vida nunca nunca ¿cómo se llama la actriz Fabiola Colmenares? este es otro cuento pero bueno Fabiola si llega a escuchar esto si alguien le dice bueno perdóname pero pasó y ya sabe que es verdad yo como trabajaba en el canal y el canal quedaba al lado del oncológico muy cerca en Cotiza entonces yo llevaba talento para allá entonces yo le comento a Fabiola que si ella quiere visitar los niños entonces la típica estaba pegada cosita rica y dice sí, sí claro que sí no sé qué bueno no quiero hacer el cuento tan largo la vaina es que yo aviso en el oncológico ellos pintaron y limpiaron citaron a niños que citaron a niños que ya estaban fuera de tratamiento pero los citaron para ese día para que compartieran con cosita rica la directora que no recuerdo cómo se llama la directora del oncológico compró los guantes estos guantes que son por la mitad los que usaban mucho cosita rica los que usaba ella para dárselos a ella para que ella se los regale a las niñas o sea te podrás imaginar todo lo hermoso que se armó la tipa ese día no apareció más nunca no apareció no apareció no apareció no puede ser yo en medio de mi trabajo en benefición que estaba editando ya novelas y tal entonces la llamaba no llamé el asistente y me dice no ya me dio el día libre porque ella lo tenía libre porque se supone que se iba contigo la tipa no apareció nunca de hecho me dijo un día antes este tengo un problema que no puedo manejar porque me acabo de y me hizo así algo de las tetas tranquila y además para que se sintiera más en confianza porque había que entrar para cotizar porque el hospital el recete quedaba allá ok este yo le digo al jefe de transporte de benefición yo le digo necesito un chofer y uno porque voy a hacer esta actividad y el tipo me dice que hermoso que bello gracias claro que sí tienes un chofer tienes un carro para llevar a Fabiola para lo oncológico comparte con los niños y se regrese la tipa no apareció nunca ese día los doctores reventándome el teléfono y más nunca nunca aclararon eso no porque de verdad que yo intento contenerme porque yo soy muy pacífico pero se me sale el ribas a veces y yo no quería preguntarles qué coño de la madre le pasó porque de verdad que eso no se le hace a nadie y menos a estos niños entonces tú no lo puedes engañar después con una hamburguesa porque ellos no saben ni siquiera qué es que uno come un McDonald's o sea a estos niños no se le hace eso y nosotros teníamos menos tiempo 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 hablando del tema y de la fecha de la fecha del tiempo que raro de verdad que eso es muy raro yo nunca la quise enfrentar de verdad a lo mejor fue un error pero mira lo hubieras hecho lo hubieras hecho a lo mejor fue algo que pero si tú tienes un poco de la madre a veces una una por por no decirlo en el momento después pasa el tiempo y la pena es tan grande que prefiere dejarlo así no decir más nunca nada y uno queda peor por eso pero perdóname en el momento yo sí prefiero decir las cosas en el momento y no quedarme con nada porque pasa eso o sea inventame algo no te digo inventame algo no importa pero yo digo no importa Fabiola lo cuadramos para otro día pero la rechera que yo tenía la rechera que tenían los médicos la directora o sea es todo el hospital claro o sea no 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 y por supuesto bueno momentos súper maravillosos maravillosísimos ahí son muchos cuentos nada más que del tema del hospital son muchísimos cuentos muchísimos cuentos pero bueno ya tenemos aquí una carol y dos no bueno la verdad que yo no canto miren la verdad yo le deciré algo si algún talento me está viendo en este momento y quiere hacer algo parecido acá de verdad que la misma doña comisión y yo lo acompañaríamos a cualquier hospital porque no hay nada más hermoso que realmente ser famoso y aparte de ganarse su dinero y todo ese cuento y disfrutar de su ego y todo eso no hay nada más hermoso que llevarle la sonrisa a gente yo he compartido mucho con comisión con comisión hemos grabado en la playa con comisión hemos grabado en el zoológico hemos grabado en la calle cuando ven a comisión la gente se emociona tanto y a mí a mí que no tengo nada que ver con eso es una cosa de ella y de sus fans a mí me da una emoción tan grande cuando la gente la ve y la reconoce y se sonríe la sonrisa también así como yo le digo que la mente es tan poderosa la sonrisa también es tan poderosa también la sonrisa simplemente te abre tantas puertas es verdad o sea que te cuesta agarrarle un día o pasarle una nota de voz a alguien o pasarle no sé ese tipo de cosas no sé a mí me pareció eso que es muy fácil muy fácil chévere la gente que puede mandar dinero eso me parece magnífico pero yo digo que la presencia dedicarle un día que es lo más valioso el tiempo dedicarse a una persona es maravilloso cuéntame algo yo soy así que hablo en otro orden de ideas ajá gracias en otro orden de ideas cuéntame algo que yo vi en la página de Somos Talento Latino con esta actriz Ayo David ella es como nigeriana estadounidense creo ah bueno no que ya se hizo simplemente ya se hizo ciudadana y ya esa noticia de la actriz esta que supuestamente va a ser a a este a Jack Sparrow ah no ay no la verdad eso sí te lo vamos a dejar también para otro para otro momento porque yo no sé qué está pasando yo quiero adoro quiero a mi gente negra perfecto no 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 yo tengo yo tengo yo tengo tela que cortar de eso no no eso doña comisión ayúdame a producir entonces eso lo vamos a notar porque va a ver qué es lo que está pasando lo vamos a hacer vamos a llamar también a cómo se llama el niño este de Nueva York vale ay Dios mío a Moisés ajá para que él no hable de los LGTB dentro de todo ese género todo eso y eso lo vamos a ligar también con que qué está pasando en Hollywood y estas grandes empresas también eso lo dejamos para después por eso por eso te estoy diciendo en otro momento en otro momento no 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 mírame mírame sí porque la verdad es un temazo qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando y uno todavía no entiende yo creo nos vamos a despedir ya comisión está bien me parece muy bien sí porque ya mira ya es la una yo estoy comiendo mucho se vio se vio porque además tú eres un vergüenza como tú pelas tu panza sin sin remordimiento bien en la playa pero bien bien eso es lo que le gusta a la gente de ti que seas auténtica ay no bueno pero qué qué voy a hacer si ese es el cuerpo que tengo qué voy a hacer ay no quiero tener este cuerpo pues entonces mate estén un gimnasio y vaya al gimnasio si no mire calladita coma feliz y ya y muestra lo que tiene total mira o sea está bien está bien bueno mi comisión muchísimas gracias por compartir hoy nos vemos la próxima semana si te gustó la dinámica claro necesito más gente que escriba que escriba aquí porque estamos como que la gente está como que tímida sí pero han escrito escriben por mi whatsapp la gente está como loca no es por mi whatsapp es por aquí y aquí también me han escrito sí 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 en instagram no 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 por youtube se les quiere muchísimo bueno fue nuestra primera transmisión doña comisión les repito si quieren seguir a doña comisión es igualito como te he escrito ahí pero sin la ñ y para qué me pusiste ese ñ si ya sabes que yo el palito me lo comí bueno pero no sé perdóname perdóname dona dona comisión y las donas también me las como no me las pongan por favor se dio se dio se dio entonces bueno de verdad que muchísimas gracias ah mira Giseth Blanco dice que no se puede escribir ¿cómo? por eso es ¿qué dice? Giseth Blanco acaba de escribirme que no se puede escribir que tienen restricciones así que arregla eso bueno perdóname no es que la gente no quiere interactuar no es que la gente no te esté viendo ya va déjame déjame quédense aquí un momentico para yo ver aquí dice que es pública bueno después lo revisí dice que es público porque tú sabes que que lo mejor tiene que es otra cosa que yo aprendí del señor YouTube que hay que apretarle eso para todos que hay que apretarle donde dice que es para niños que puede ser para niños o sea que estás como libre que todo el mundo haga lo que él quiere y escriba lo que quiera ahí vale ¡Gracias!